¡Hola chicos y chicas! Acá estamos en el noveno día y estoy súper emocionado porque por lo que nos van a dar. Y bueno, como ven me he quedado sin peda, estoy repitiendo el episodio 9 a ver si me aparece Nathaniel, pero no, me apareció Castiel, maldita, o sea, ¿no? ¡Qué lamentable! Pero bueno, no importa. ¿Has conseguido el conjunto siguiente? Guantes, muñeco, nieveque, not bad. De hecho, creo que la próxima cosa que nos van a dar es otro trozo en la imagen. Espero que no sea otra parte del cabello porque me lo van a matar. Y si me ponen nada de estas cosas raras, no sé. En serio, me quedé como WTF cuando me mostrieron esto. Bueno, y los guantes sensuales se ven así, así que... Nos vemos en el día número 10. ¡Chao!